Yendo a la campanita Para 22 años Hasta entonces Este desplazador Pues en el año 2019 El año 2019 Yendo a la campaña Vamos a Pandora o que... ... para completar el ritmo No, ahí está Ahorita... ... cuando está lejos de... ¡Que? ¡Que! Aquí tengo una leche y de una vez compro todo, ¿verdad? Hombre, mañana ¿Qué? ¡Mañana! ¿Por qué mañana? Espérate ahorita Estoy bien ocupado Estoy bien ocupado ¿Qué? ¿Por qué mañana? ¿O tú vas a ir a dejar todo ahorita? ¿Anda a casa? Ah, pues sí Está bueno Está bueno, bye Me voy a matar hoy Ay, ¿qué quiere este vato? Mira, podemos ir aquí Aquí no cayó nadie, vamos aquí ¡Uy! Le di la vuelta justo ¿Qué? Te compro Pues lo que sea Ah, la madre Tengo 63 de ping Ah, la madre Oh, qué pedo ¿Qué pasa más? ¿Una velina o el bebé? ¿Qué vale más? Un gol de... Un gol de capo El revólver Morán Un 100 de... ¿Esta? Lo conozqué Andale Adelante yo No, está bien Está bravo Gracias Gracias ¡Vaya, vaya, señor Enaytzer! PPP en el chest No, no, no No, no, no No, no, no Sniper, acá hay más granadas. Yo traigo granadas. Oye, on the way. Aquí hay una pump. Y me cago pa. A ver. Uh, agarra esta este. Ay, hay una sniper y mini. ¿Donde pa? Acá donde marchó. Acá. Acá. Acá abajo. Acá ahora me paro con la pump. Álgale. Nunca hay que ir. Siempre ganamos. Tienen que estar en salte los vatos. Que anunce. A tirar chingo. Oye. Oye. NW, NW. Acá acá. Acá. Aquí hacemos un base o sea. Uh, se están peloteando ahí wey. Mataron a uno ahí. Hay que ser. Hay que ser peloteando. No, 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 no lo quiebre wey. Mi cabeza está arriba. Se va a matar el wey. Mira aquí va a quedar un drop wey. Ahí está adentro. Ay, la pedo. Cámate por favor. Mira aquí, ahí. Ahí en la arriba. Ahí wey. Ahí donde estoy marcando hay gente. Aquí en los longas. Mira. Uy, ya me vieron. Qué pinche madre. Le disparé un otra vez en la fogata wey. Oh, le di 115 wey. 115. Alguien, alguien que quiebre cuando vaya, cuando vaya a llegar esta madre wey. Abrele. Ahora pasan los drop flyers. Buena, buena. Esa sí los va a pegar. Ya voy ya. Aírlenos. Granada. Oye, chinga cabeza. El cabezón. Ah, voy cabeza. Atrás, atrás, atrás. ¿Dónde? No preocupación. Ah, me muero. No tienen, no tienen. No rushen, no rushen, no rushen. No preocupación. No, 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 no. No mames estos putos. Espérame, yo voy en primera fila. No. Yo también quiero ver la p... No, no, puto. Ah, aquí pongo el lucho. Uy, lo mate con trampa el pendejo. Buenas, Ryan. Buenas. Buenas. Cuentos quedan wey. Ya, arriba está uno. Tres. Uy, lo mate, lo mate. Buenas. Tengo el lucho pack, tengo el lucho pack, tengo el lucho pack. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, güey, conmigo. Polo, polo, polo. Déjale. Aquí. Polo, polo. ¿Dónde, dónde? No, hombre, ya. Tenemos que avanzar. Ahí puse el lucho pack, ahí puse el lucho pack. Hombre, ya. Está en la tormenta ya. Y no mames. ¿Cuántos quedan, güey? Quedan dos, güey. Quedan dos, eh. Me voy a esconder. Necesito curarme, pero no tengo nada. Yo tengo dos botiquines, güey. Uff. Mate uno con trampa, ¿viste cabeza? Yo estaba ahí presente, Brian. Estaba presente, Rosa. Me cayó encima el vato y nada más lo tapé. Te estoy viendo encima. Ahí te caigo, Brian. Tengo minis. Tengo dos minis. Tengo botiquines, güey. Te dejo un botiquines y me dejan. Ahí, gente, ahí, gente. Ten, ten, Brian. Solo dos, solo dos, solo dos. A la madre, ¿qué pedo? Mantelo. Déjame echar un minis. Ahí está un minis. Aquí está, aquí está. Uy. Le evito la madre esa, le evito la madre esa. Necesito curarme, güey. Necesito curarme. Puto. No le queda nada a este, no le queda nada a este. Aquí está, aquí está, aquí está. Tres, dos, uno. Acá está. Están arriba, están arriba, güey. Están, acá están. Vámonos, tiró uno, tiró uno. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. esta cerquita de mi wey esta aqui conmigo ahi voy ahi voy no uh andarte puto vayante 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 se fue se fue wey si se fue se fue esta bien wey para usar mi para usar mi botiquín ya cayo ya cayo ah que baboso use una pinche granada de vez del botiquín donde esta el wey esta por aca por ahi no se wey pero esta usando botiquín si si se yo aqui lo este es mi perro donde esta wey marcale marcale donde esta y se esta curando retira el granada retira otra granada le quita la la boca el para el amor hermoso hirá tiempo se chingué a dos puto yo tambien me muete a 2 Aquí te hace un 37 blanco en cuanto con la mina de proximidad.